Ya no vamos a despedir mi terror Señores, muchas gracias a todos vosotros de corazón, eh Más a gusto entre botellas que entre clases Mejor con los de siempre que con sus poses Si hay que tirarme, lleva a tu hermano dos haces Yo no entro en su juego, me mantengo a la parte Niñas mimadas se corren con mi manqueta Sin vivir lo que vivo y sin pillar mis letras Yo estoy fuertísima de toda esa piedra Sigo durmiendo solo porque ninguna me llena Y yo no es que saliera de la nada Es que cuando hacía temas como los vuestros no los sacaba Tengo amigos en la coca, quedándose en la barra Pero que me han ayudado siempre que me ha hecho falta Yo no busqué nada, ni le pedí ayuda a nadie Y ya sabía que era bueno antes de por la jeta No quiero ser tu ídolo, ni que me odies Quiero que me escuches si quieres Todo el de esquivo pierda, pero a mí me representa Y dame letras, no le de más muertas Mi corazón atravesa por una cheira En la mesa, al lado de las piedras A pancha a forzar se perdió la inocencia Me ha llenado esa fecha, no me muevo la lengua Justamente cancha En mi camino hasta aquí no vi ni una puta flecha Curvas sin letras, cibras sin letras Duro como quiebra, suave como la seda Y me sigan girando las ruletas, ya me digan Lo amas, si me estás, se los cuento a la botella Cada noche es más oscura Son autógrafos y putas Va que estupas, puta, no me hagan preguntar Recuperando el tiempo que... Recuperando el tiempo que... Recuperando el tiempo que... Si tuviera un hijo como yo, no haría los tocas No dejo a mi hijo de mi familia y a mucha honra Mucho boca chancla, acabo con la boca frota Pero miras a hablar mal de mí Alguien que me conozca De buena soy el mejor, pero Me doy las malas, un hijo de la gran puta Créjelo, te salí de Sting Bull Pediendo control Y te tengo aquí cuando llego a tu casa La que quiero a mi madre y lo mal que la trato Desde todo lo que te quise lo supera El asco que me da con creer Te hago tatuado en el prato, mi puto desorden No me esperes dormir a madre Se me va a apretar, mi vida en el borde Mi moral en el parque Y mi orgullo y mis cojones sobre la mesa Los ves, le tiro un billete a la cara Y mientras me dejaba Yo le dije, ¡ÓRATÉ! Y un punto paso más es falso Ya no pienso de enoso Descanso, mi mente blanco Hubo gris, marrón y iris Y el ron de mi paso Dando vueltas por Madrid En el carro de Solís Escuchando cantar, sí, sí Detrás a manchas como un gorro de hachis Nos siguen los valeros, no los paparazzis Roddy, Monty, Monty, Bonza, San Harmony Alubis en la marca al daño Que marco ni Fueron todos los días como que ni